Vamos a continuar, un poco con lo de Hanson, y esto, donde ha dicho, era en la plaza roja, lo que no sé es si puedo usar el vuelo y me dice dónde está lo de Hanson, no, no me lo dice tío, no puedo preguntárselo al este. Ah, aquí, Hanson hacía... ¿Sí? Encima es un callejón, ¿sabes? Ole, gracias por venir. Esto te pidiera de sopetón, pero aunque tú no me conoces, yo lo sé todo sobre ti, Luis. Por ejemplo, sé que eres el nuevo campeón de la región de Kalos, y que ha salvado al mundo entero de la organización conocida como Team Flake. Pero tendremos que presentarnos, ¿no? Me llamo Hanson, que viene a ser guapo en inglés, mi madre tenía visión de futuro. En fin, soy un detetivo de los de antes, de los que encienden cerías con la barba. Y acabo de abrir un despacho en esta ciudad, pero va años directo al grano, a la misión que tenemos entre manos. Verás, el motivo por el que he indagado en tu pasado y te he llamado, es muy sencillo. Luminal es una ciudad muy conocida y uno de los principales destinos turísticos de la región. Entre la gente que vive aquí y los que están de paso, sus calles siempre están atestadas. Y ya se sabe que donde hay mucha gente, los problemas no tardan en aparecer. Por eso mismo me nancé y abrí este despacho, porque sabía que trabajo no me iba a faltar. Para ser detective hace falta tener sangre fría y nervios de acero. Pero hasta el corazón más frío y solidario tiene sus momentos de flaqueza, y ahí es donde entras tú. Que por cierto, este luego está en sol y luna, ¿sabes? Con lo del necrozma. Quiero que sean mi ayudante. No, más que eso. Quiero que sean mi socio, mi colega, mi hermano. Con todo un campeón como tú, la paz en Ciudad Luminal ya está más que asegurada. ¿Qué me dices, Luis? ¿Quieres ser mi socio? Así me gusta, Luis. Decisión. Ahora la gente de esta ciudad puede respirar en paz. Bueno, vale. No corramos tanto. A pesar de tu título de campeón, la verdad es que como detective eres todavía novato. En realidad, no tiene ni idea de cómo va esto. Pero para eso está mi fabuloso curso intensivo, destinado a Detective Novelace. En el método Hanson, investigalo usted mismo. Es un curso muy exigente, así que te recomiendo que te prepares a conciencia y vuelvas cuando ya estés bien metalizado. ¿Qué? ¿Ya lo tienes todo listo, Luis? Pues te voy a explicar en qué consiste el curso. Tienes que encontrar los cinco boletos Hanson que he repartido por la ciudad y traérmelos aquí. Eso es todo. Fácil, ¿eh? Pues aún mejor. He decorado con purpurina los boletos para que llamen mala atención. Tus ojos me dicen, ¿y nada más? ¿No vas a dar una pista sobre su ubicación? Yo te digo, échale un ojo a mi cuaderno. Ese que está sobre la mesa. No te quejarás. Empecemos con el curso, Luis. Sé que no me desfradarás. Ubicación entre los boletos. En el centro Pokémon que está junto a la Plaza Rosa. En la plaza central en la torre que ilumina toda la ciudad. En la tienda de medicina tradicional de la avenida Primavera. En la planta baja de un lugar de descanso en Boulevard Norte. Y en la planta de abajo de un lugar con mucho arte en Boulevard Norte, vale. Una foto de Hanson y un Pokémon de color morado. A saber cuál es el Pokémon de color morado, ¿sabes? Un Mook. Centro Pokémon que está junto a la Plaza Rosa. Bueno, por fin te has lanzado la ciudad, Luis. Creo que convendría repasar el ubicación entre los puertos ocultos, ¿no? A ver. En el centro web donde está junto a la Plaza Rosa. En la plaza central en la torre que ilumina toda la ciudad. En la tienda de medicina tradicional de la avenida Primavera. En la planta baja del lugar de descanso en Boulevard Norte. Y en la planta de... Si no encuentras algo, pásate de nuevo por mi despacho y repasa este mensaje. Buena suerte. A ver si me acuerdo, no me voy a acordar. La cuestión es este callejón macho. Que luego aquí tienes aquí... Un combate... Que no sé si eran difíciles o no. Creo que no, creo que era una basura. Nada, fuera. Y se va. A ver, vuelve a Bar Norte. ¿Será el centro web como zona de descanso? No creo, ¿no? Lo único que creo que no es... Como tal... Uno que tenga alguien, ¿no? El museo de arte creo que está en la planta baja. No. Mira, aquí está. Claro, ya tenemos uno. Madre mía. Vale. Vale. Me falta el del descanso. De Boulevard Norte. ¿Esto es...? ¿Será el hotel este? Puede ser, eh. A ver dónde está el ticket. Aquí podía trabajar como aprendiz y eso, ¿no? No. Aquí está el ticket. Ya está. Segundo. Vale. En el norte ya lo hemos hecho. Avenida Invierno. A ver... ¿Dónde está el ticket? De la torre. ¿Estará dentro, entonces? Tiene que estar dentro. Mira, ahí está. Me falta el del centro. Pokémon de Avenida Primavera. No, esta es Avenida Verano. No, esta es Otoño. Me he pasado. No, esta es Otoño. Me he pasado. Nada que me corresponde. Tío, ¿dónde está el centro Pokémon? ¿Dónde está el centro Pokémon? No, si, si. Me ha pasado el fecha. No. Lázara Rosa. No. No, no... Ah, aquí no está el boleto. No, no. Ah, sí, sí, está aquí. Y me falta el último Que no sé dónde estaba Me voy a tener que ir a ver Dónde era Ese ya lo he hecho Ese también Y la tienda de medicina De avenida primavera, vale Esto es otoño Y esto es una plaza No, esto es verano Aquí, la tienda de medicina Será esta, ¿no? No, esta es la de me Ah, sí, mira Aquí Y esto era solo hierbas y ya está Hierba revivir, polvo cura Vamos a Dante Hanson y terminamos el capítulo Que esto va a ser por partes Son creo que siete casos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco boletos Hanson Enhorabuena Luis Con esto concluye el curso intensivo Del método Hanson Te has ganado el título de detective Ejem, ahora toca pedirte lo de nuevo ¿Quieres ser mi socio? Así me gusta Luis Bienvenido a bordo Ya eres mi socio oficial Si surge algún caso Te avisaré por el holomisor No me puedo creer que hayas superado Como si tal cosa mi curso intensivo Eres un entrenador realmente especial Algo fuera del común Contigo a mi lado Estoy seguro de que el caso En el que he estado trabajando Todo este tiempo Irá sobre ruedas La justicia se acabará imponiendo Esto va por ti, viejo amigo Y hasta aquí el capítulo Espero que os haya gustado Dejar un like, un comentario Y suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente De Pokémon y Postgame Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!